Embárcate en un fascinante viaje a través del reino animal, explorando las migraciones épicas de criaturas extraordinarias. Desde las sutiles danzas de las abejas hasta los majestuosos desplazamientos de ballenas y elefantes, descubriremos las distancias asombrosas que estos animales recorren en busca de supervivencia y reproducción. Les dejamos una lista de los animales que más distancia recorren. Abeja de la miel Aunque una abeja individual no recorre distancias extraordinarias, las colonias de abejas pueden cubrir un área extensa de varios kilómetros a diario en busca de flores. Su contribución a la polinización es vital para la salud de los ecosistemas y la producción de alimentos. Cebra Las cebras en África pueden recorrer hasta cientos de kilómetros durante su migración estacional. Este viaje no solo está motivado por la búsqueda de pastizales frescos, sino también por estrategias de supervivencia, ya que el movimiento constante ayuda a evitar la depredación. New Durante la gran migración en África, los nus pueden recorrer distancias impresionantes que superan los mil kilómetros. Este fenómeno natural no solo involucra a los nus, sino también a cebras y gacelas, creando uno de los espectáculos migratorios más notables. Elefante africano Los elefantes africanos, aunque no siguen patrones migratorios fijos, pueden recorrer grandes distancias, a veces hasta 80 kilómetros al día. Su movimiento constante es esencial para encontrar recursos vitales en la vastedad de la sabana africana. Mariposa monarca Las mariposas monarca realizan una migración extraordinaria de hasta 4.000 kilómetros, cruzando fronteras desde Canadá y Estados Unidos hasta los bosques mexicanos. Este viaje asombroso es vital para su supervivencia durante los meses de invierno. Tiburón ballena Aunque el tiburón ballena es un nadador lento, su migración abarca distancias notables. Algunos individuos han sido rastreados a lo largo de miles de kilómetros, siguiendo corrientes y buscando áreas ricas en alimentos. Caribú Los caribúes realizan una de las migraciones más extensas de cualquier mamífero terrestre, con distancias que pueden superar los 5.000 kilómetros en un año. Su movimiento estacional está vinculado a la búsqueda de pastizales frescos y a la evasión de depredadores. Tortuga baula Las tortugas baulas viajan distancias extraordinarias en los océanos, a veces hasta 20.000 kilómetros, para llegar a sus áreas de anidación. Este viaje peligroso se realiza en busca de sitios seguros para depositar los huevos. Ballena gris La ballena gris realiza una de las migraciones más largas, cubriendo hasta 20.000 kilómetros desde las frías aguas del Ártico hasta las cálidas costas de Baja California. Este viaje anual es crucial para la reproducción y la búsqueda de alimento. La golondrina de Mar Ártico, una ave migratoria asombrosa, realiza una de las travesías más largas en el reino aviar. Cada año, estas elegantes aves recorren distancias extraordinarias, superando los 70.000 kilómetros desde sus áreas de reproducción en el Ártico hasta las cálidas aguas del hemisferio sur, marcando un increíble ejemplo de resistencia y adaptación en la naturaleza. Su migración anual es esencial para aprovechar los recursos estacionales y garantizar el éxito reproductivo. La naturaleza nos brinda espectáculos migratorios impresionantes, desde las cortas pero vitales travesías de las abejas hasta los épicos viajes de las aves fartonas. Si este viaje te ha inspirado tanto como a nosotros, no dudes en suscribirte para más contenidos asombrosos sobre la vida salvaje. Únete a nuestra comunidad para seguir explorando juntos los secretos y maravillas del reino animal. Dale like y comparte.